Bienvenidos una vez más a la sección explicación del final, esta vez con Shigatsu Wakimi no Uso, un anime en el que hay varias cuestiones que no terminaron de cerrar. ¿Por qué murió Kaori? ¿Y cuál era su enfermedad? No soy médico ni científico, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por darle una buena explicación al final de este anime. Comencemos repasando un poco los síntomas que presenta a lo largo del anime Kaori. El primer indicio que nos dice que ella no está bien es cuando la vemos en el colectivo y presiona el botón detener al verse de próxima parada, hospital universitario Totsuhara. Luego la vemos corriendo por las escaleras en busca de Kousei para que toquen juntos y aparentemente se queda sin aliento a mitad de camino, siendo que no parece una distancia tan larga como para que pase algo así. Tras el concierto que tienen, se desmaya. En el hospital, dice que tuvo anemia y que es la primera vez que se desmaya, pero... La propia cámara nos dice que está mintiendo y además ella misma se contradice más tarde. En el concierto entre Kousei, Takeshi y Emi, cuando se da el receso de 15 minutos, se ve que está tomando bastantes medicamentos. Cuando llega a su casa, va hacia su puerto y observen cómo tiene que apoyar su mano sobre la baranda para no caerse. Al otro día, sale con Kousei a las afueras del puente de Oriobashi y ella dice... Más tarde, es ingresada de nuevo al hospital, pero esta vez con una herida en la cabeza que se hizo cuando sus piernas se paralizaron. Ahora, no sé si solo soy yo, pero ¿no les parece que entre esta Kaori y esta Kaori hay un cambio en el tono de piel? Incluso si la comparamos con los demás personajes, está claramente más pálida. Esa misma noche, sufre una segunda parálisis en las piernas. Al poco tiempo, se las arregla para estar fuera de nuevo y se lleva a Kousei de compras. Como esclavo. Y cuando él intenta darle una botella, se le cae, lo que indica un desarrollo de parálisis en los brazos. Después, se la ve junto a sus padres hablando con el doctor y vemos como Shani puede agarrar el arco del violín con las manos. Tras varios días, queda en una silla de ruedas y decide que se va a operar. También irá a rehabilitación. Y cuando todo parecía ir bien, sufre un infarto. Afortunadamente, se recupera y se despide de su amigo A, parándose una última vez y dándole ánimos para que vaya a la actuación. Aunque, se quiebra en el final. Mientras él está tocando, la operación llega y Kaori no sobrevive. Luego de su entierro, los padres le entregan una carta donde está toda la verdad de su vida, en la que se dicen otros datos adicionales. La operaron cuando era chica. Iba frecuentemente al hospital por un desmayo que tuvo en la secundaria. Y el detalle final. Una noche, vio llorar a sus papás en la sala de espera, así que sabía que no tenía mucho tiempo. Así que, repasando, tenemos todos estos datos. Agotamiento. Desmayos. Exceso de medicamentos. Debilidad. Parálisis en los brazos y las piernas. Pálidez. Silla de ruedas. Enfermedad incurable. Métodos quirúrgicos que solo comprarían más tiempo. Infarto. Y muerte joven. ¿Qué enfermedades podrían causar todo esto? Entre las teorías más razonables, Kaori murió por anemia, esclerosis lateral amiotrófica o ataxia de Friedrich. Vamos a explicar las causas y síntomas de cada una, en orden, a ver con cuál nos podemos quedar. Comencemos con anemia. La anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal. O en su defecto, cuando los glóbulos rojos no poseen suficiente hemoglobina, que es la proteína rica en hierro que le da a la sangre el color rojo. Los síntomas son sensación de cansancio o debilidad, dificultad para respirar, mareo, dolores de cabeza, frío en las extremidades, pálidez y dolor en el pecho. En casos graves puede causar lesiones en el corazón, el cerebro u otros órganos, llevando incluso a la muerte. Algunas personas con anemia pueden desarrollar arritmias y con el tiempo pueden causar lesiones hasta producir infartos. Tenemos bastante datos coincidentes, pero falta lo más importante, la parálisis en los brazos y las piernas. Por lo que, no vamos a descartarla, pero vamos a la siguiente. Esclerosis lateral amiotrófica Se dice que murió por esta enfermedad debido a su parecido con la violinchenista Jacqueline Dupré. Esta mujer se casó con el argentino judío Daniel Barenboim, de pelo negro y pianista. Hmm, ¿de dónde nos sonará eso, no? ¿Y recuerdan la frase que decía Kaori antes de tocar siempre? Sí, lo adivinaron. Son palabras judías. Además, Jacqueline tocaba a su manera, sin seguir las partituras. Su único impedimento para la música fue su enfermedad, contra la que luchó durante 14 años. ¿Y qué edad tiene Kaori en el anime? ¡14 años! Daniel, cuando Jacqueline murió a los 42 años, se casó con una chica de pelo corto y castaño. ¿Y con quién va a estar Kosei porque ella no se va a despegar de su lado? Así que ya está, Kaori murió por esclerosis, ¿no? Y... miremos más a fondo. La esclerosis lateral amiotrófica es un grupo de enfermedades neurológicas que involucran principalmente las neuronas responsables de controlar el movimiento de los músculos voluntarios. Responsables de masticar, caminar, hablar, etc. La enfermedad es progresiva y no hay cura ni tratamiento capaz de detenerla o revertirla. Lo que hace es que tanto las neuronas motoras superiores como las inferiores se degeneren o mueran y dejen de enviar mensajes a los músculos. Estos, incapaces de funcionar, se debilitan gradualmente, comienzan a contraerse y degradarse. Con el tiempo, el cerebro pierde la habilidad de iniciar y controlar los movimientos voluntarios. Aunque puede atacar a cualquier edad, las personas más propensas a poder sufrir esclerosis lateral amiotrófica estarían entre los 40 y 75 años. Más los hombres que las mujeres. La mayoría de los casos son esporádicos, es decir, aleatorios. Sin embargo, existe una posibilidad de uno en cuatro de contraerla si uno de los dos padres porta el gen en su cuerpo. Y para terminar, la operación no está recomendada. Podría ser, pero no. Porque la esclerosis lateral amiotrófica no justifica el infarto de Kaori. Ningún síntoma dice algo relacionado sobre enfermedades cardíacas. Así que queda descartada. Vamos a la siguiente. La ataxia de Friedrich es una enfermedad hereditaria que daña el sistema nervioso. Afecta la médula espinal y los nervios que controlan los movimientos de los músculos de los brazos y las piernas. Los síntomas suelen comenzar entre los 5 y los 15 años. El principal síntoma es la ataxia, que significa dificultad para coordinar los movimientos. Los síntomas específicos incluyen dificultad para caminar, debilidad muscular, problemas para hablar, movimiento involuntario de los ojos, escoliosis y palpitaciones. Las personas con esta enfermedad suelen necesitar una silla de ruedas. No existe cura ni tratamiento eficaz para detenerla. Como es hereditaria, también tenemos la posibilidad de 1 en 4 de poseer la enfermedad por genética. Así que, la pregunta final. ¿Cuál es la enfermedad de Kaori? La respuesta es... Ataxia de Friedrich y anemia. No solo su rango de edad encaja perfectamente con el relato de la carta, sino que incluso si eligiéramos la esclerosis tendríamos que contar con que no solo también sufrir anemia, sino que sí o sí fuese grave, puesto que solo afecta al corazón u otros órganos en ese caso, lo que es muy poco probable. A pesar de las similitudes con Jacqueline, la enfermedad que terminó con su vida no fue otra que Ataxia de Friedrich. Los padres no la desarrollaron, pero portan el gen. Por eso ella la hereda. Todos los síntomas vistos en el anime la corresponden, salvo uno, la palidez. Pero para eso está la anemia. Terminando así con una duda que estuvo muchos años en nuestras cabezas. Así que ahí lo tienen. Esta fue la explicación del final de Shigatsu Bakimi no Uso. Si tienen alguna duda con otro final, déjenme en los comentarios y voy a hacer todo lo posible por resolverlo. Así que, nos vemos muy pronto.